La cinta protectora es igual que las demás herramientas que usa en el taller. Si usted paga menos, obtiene menos. Compare la cantidad de cinta utilizable en un rollo barato con la cinta Scotch 233 Plus de alto rendimiento. Muchos rollos de cinta barata tienen una longitud de 60 yardas o 180 pies. Los rollos de cinta 233 Plus de 3M miden 55 metros. O sea, la 233 Plus tiene más de 5 pulgadas extra de cintas por rollo. Esta es una de las razones por que la cinta 233 Plus rinde más. En la mayoría de las cintas baratas, la última vuelta en el rollo, unas 10 pulgadas, va unida al núcleo y debe desecharse. Debido a que tienden a astillarse, algunas cintas baratas incluyen también al comienzo una lengüeta que no puede usarse como cinta. La cinta 233 Plus está diseñada para que usted use toda la cinta que compró, de principio a fin. No hay necesidad de lengüeta de inicio y el rollo tiene un revestimiento único en el núcleo que libera la última vuelta. En total, la cinta 233 Plus tiene casi 15 pulgadas más de cinta usable por rollo, o 60 pies más por caja. Esto es suficiente cinta para proteger dos cortes delanteros. Se puede obtener menos de otra forma. Los fabricantes de cintas baratas consideran aceptable tener un empalme solapado en algunos de los rollos, a pesar de que este es rígido, menos dócil y que creará un borde de pintado irregular. Lo más probable es que los pintores boten este material. Por eso usted no encontrará un empalme en el rollo de la cinta 233 Plus. Ahora ya sabe por qué, al pagar menos, se obtiene menos, cuando se trata de cintas protectoras. La 233 Plus le da más cinta por rollo.